Venga, vamos a ver qué tal, gente A ver, aquí se va a mover Espero que no se vaya muy lejos No le he dado el cargado, eh Ahí sí Bueno, nos fuimos de la de Shinji Y aquí nada, la fase esta Bueno, a ver, por ahora normal No mejor que Ayaka, como podéis ver Eh, calculó mal el golpe Y me puso la mierda esa donde pensaron que iba a estar Y no estaba ahí A ver Que salte el Favonius, salto Favonius, me sirve Uno Dos A ver cuánto le metemos ahora Ahora deberíamos Si no se va muy lejos Uy, que no hay Favonius Uy, hay unitarios, estamos jodidos Si no hace ninguna cosa rara De irse a tomar por el culo Aquí debería poder bajarle No tenía ulti Se volvió a poner eso No tengo pa' curarme Uy, tiene problem... Se murió encima No tiene... Tiene problemillas, eh Tiene problemillas Ojo Y está bien construido Eh, que... Vía máxima, maestría Que me da igual Vía máxima, maestría Maestría mismo Tiene problemillas, eh, gente A ver, es que Shenhe comea bien poco con él O sea, que sí Que le bufa... Que le bufa siete cargas Que te bajas enseguida Es que no va con Shenhe Es que la gente está toda pesada Que Shenhe, Shenhe, Shenhe Es que no va con Shenhe, tío Eso es lo primero Va con Ganju Vale, no se lo baja, eh No hay manera que se lo baje A diferencia de otros equipos Voy a ver si consigo otras combinaciones O que no salga de la ulti de Shenhe O algo así Pero no se lo baja, eh No he visto cuánto por hit Solo quería ver qué tan fluido era Aquí, pues, me tengo que esperar Y ahora sí, así Vale, se hizo Electro también Ahí Ahí y A ver si lo consigo bajar Nada, no consigo bajarlo No consigo, eh No se consigue de ninguna manera O sea, no es como otros equipos Que tú te das cuenta que da No da, eh Ni de coña Y de hecho la energía Uy, uy, uy La energía A ver A ver si me deja un combo completo, tíos A ver si no se va por ahí A darse un puto paseo Me cago en tu repucto a madre Bicho asqueroso Hits de 20k No está mal Pero es como Scaramucci la ulti Ya os lo comenté No, no Vale, me va a matar Ahí me curé A ver, otra vez Vale, voy a intentar no perder el 50% de la vida Porque por debajo del 50% de la vida Pierdes la elemental Pierdes el buffo Voy a estar pendiente con el cargado Uf Si no muestro así Yo solo quiero... Joder Máfra Ya está Gente, no hay cuarto de las cadenas Relájense El que no se relaje Lo mando a dormir, eh Literalmente Mira, un cuñado Sergio, porfa Tú ya eres más antiguo No seas cuñado Eh, bueno Seguimos, eh Yo intentando Maneras De a ver si consigo Que baje De alguna manera El A ver, que no se vaya muy lejos De que baje el escudo En primera rotación Mira, se ha quedado Un poco dentro A ver si así sirve Ahí me curo No hay manera de que baje O sea, no hay manera Ahora va a hacer lo de subir Ya no hay manera de que baje Porque Grío aplica menos uno Para derretir ¿Sabéis? O sea, que está bien Porque es lo que tiene que hacer Pero aplica menos uno Claro, y aquí A ver, intento que salte el Favonius Ahí saltó Aquí uno Dos Hay ulti Pero no hay ulti De Usenge Aquí sí ya va a ver A ver La típica La que he dicho antes Si no se va lejos Espero que no se vaya lejos Mira, ahí creo que le interrumpí Una de las cosas A ver A ver si sale todo completo Tíos Aquí me voy a curar Y aquí nada Combo Nada Me pegó No tengo Ya no tengo vida No hay healer Aquí Y nada, muerto Definitivamente Es lo que os comentaba Definitivamente exactamente Lo que os comentaba Como no hay cuarto Dios mío Sí Que ando Jurado que había cuarto No, no, no Hoy no hay cuarto de las cadenas Choquito Todavía no lo han abierto Lo estoy probando Prokiller Porfa Sé que es tu cuenta y todo Pero Cero Porfa Manteneros sin cuñadismos Mods Una ayuda En plan Lo siento Pero el que esté de cuñado Que no he preguntado En tu caso Prokiller Pues te da más potestad El tema de que Es tu cuenta y todo Te respeto y tal Pero no Déjame tranquilidad Quiero probar Quiero combinaciones Fallar No fallar Igualmente Sea cual sea la combinación Está justito Y Shenge no va con Grizzly O sea Definitivamente Tío Shenge No acompaña mucho a Grizzly O sea Te da igual Porque si tiras la elemental normal Son 5 stacks Que pierdes en cuanto tiras la ulti Porque literalmente El combo se arranca con la ulti Y sin embargo Si tiráis la elemental cargada Que son 7 stacks Aparte de que las pierdes con la ulti Tienes que arrancar con la ulti ¿Sabes? O sea Tienes que arrancar con la ulti 100% Y aquí ya Que perdí vida De hecho me va a matar Aquí ya le meto el cargado Ahí está nada Ahí a ver si Vale Ahí conseguimos bajarle A ver si vamos a hacerle más daño Pero no Es la aplicación total Mirar ahora Ahora no hay con nadie nada Literalmente O sea que va a empezar ahora A hacer nuestras interfaces Bueno igual Está bien Son testeos En plan Se tienen que ver los errores Que tiene el personaje así Quiero probarlo con Ganyu De todas formas Porque la diferencia Si que va a ser brutal Y con Focalors Ganyu Ya que Focalors si te va a dar Ahí Y ahora sí Coño hace el cargado Tu puta madre Ahora me curé y sigo Vale Un poquito mejor Ahora va a tener el escudo otra vez Con lo cual A diferencia de Voy a cambiar Porque me va a pegar A diferencia de muchísimos equipos Que hemos jugado en este abismo Que se lo bajan tranquilamente De dos rotaciones Un Grizzly No sé si es C1-C0 No puede O sea que Grizzly está bastante limitado No es Ayaka Como os dije Y principalmente Va mucho más con Ganyu Que con Shinje Shinje no le bufa un carajo Ya puede ser Shinje C28 Que no le bufa O sea Las cargas las pierde Si en las rotaciones Necesitas tirar la ulti al principio Y no al final Necesitas la ulti literalmente Al principio Y no al final Ahí está Ahí me curo Ay no va a hacer esa mierda Bueno no me importa Vamos al resto de pisos con ultis Vamos a probar el resto de pisos Venga Ahí está Y Uno 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 Ahí está Perfecto Pero se nota Se nota bastante Se nota bastante Eclamación cuña ¿Cómo se que Grizzly no va con Aloy? ¡Esa es la clave! Tiene que ir con Aloy Gente El problema es que no te hagan Si no pasa nada Pero Killer Si no es por tu cuenta Para nada No te lo topes tal Yo estoy interesando cosas de Grizzly Y esto afecta a Grizzly No afecta para ti Tu cuenta es un privilegio O sea Y lo agradezco un montón Shinje es de 6 Que los normales y cargados No consumen cargas Claro A ver Si lo dices de broma Pero eso es real Si alguien tiene Shinje es de 6 Y la lleva a triple ataque Como los cargados Y normales Creo que son solo normales No Cargados también por Ayaka Como no consumen cargas Pues claro que sí Shinje es de 6 triple ataque Con el Grizzly Y Grizzly es Jesucristo En la tierra Pero no estamos teniendo en cuenta C6 de 5 estrellas Sabéis Porque si no Imaginar Boom Y ahora Todo el mundo a morir ¿Me dará el tiempo? O sea Si no me da el tiempo En teoría no debería importarme Porque es solo para probar al Grizzly Pero es que Dios Y soy tan competitivo Es que literalmente Ya se acabo Se acabo Pues volvemos a hacer combo Ahí está Ahora las patadas de Shinkyu Al cooldown de hecho Muy bien Y ahora sí La ulti de Raiden Listo Ahí matamos a un grande Vamos a matar a otro grande Que es el importante Los pequeños caen colateralmente Ahí está Me queda un pequeño ¿No? Sí Voy a tirar Voy a tirar el combo Joder Lo bonito de este equipo Tío Es que es Jesucristo De fluido Ahí está A ver si consigo matar A uno en el primer combo Quedan 20 segundos Si os fijáis Tira la ulti de Shinkyu Pero no tira las patadas ¿Os habéis dado cuenta? Para esto Bueno Para esto Pero no hay 6 5 Vale No pasa nada tíos No hay tiempo No lo voy a hacer en tiempo Pero da igual Estamos probando Al Grizzly El Grizzly Habéis visto que Muy claramente Con un montón de equipos Que juegan vuestras cuentas Se baja de sobra El El Kirin Cualquier equipo De los que hemos jugado Todos estos días En dos rotaciones Se baja el Kirin Y sin embargo El Grizzly No se la puede bajar En dos rotaciones Y cuesta O sea cuesta No te bajas el escudo Porque su aplicación es baja Eso para Primaferos No influye Está bien Sigue siendo muy bueno Cuando se juegue con Ganju Y con Focalors Que le va a dar Un sustain extra de vida Aparte del cargado Pero Se nota Y cuando se te acaba Tiras la ulti al final ¿Qué vas a meter? 5 básicos Con un poco más de daño Y luego el resto de básicos Que metes en rotación 30 por lo menos No haces nada En plan Shenge no es Shenge no es Y puedes sacar En una rotación Si tienes Shenge C1 O C2 Puedes sacar Haciendo lo que os expliqué El tema O sea Puedes sacar 19 cargas Eran 7, 7, 14 5, 19 Sí 19 cargas Y haciendo el combo correcto Con los 5 hits de la ulti Te quedan 14 Para los ataques normales Y el cargado Buf Los Sigo prefiriendo mil veces Focalors Sustain Defensivo Y Healing Extra Ganju Para bufarse todo el equipo Y hacer mucho más Que Shenge En plan Ese es el equipo Tío Es el correcto Shenge ahí no aporta un carajo Eh Mismo buffo de vida Y maestría ¿Qué es esto? Esto no me ayuda tampoco Minimini Vale Aquí es posible Que se vea más fluido Porque aquí los enemigos Se pueden congelar Esto va a estar bueno Gente Esto va a estar muy bueno Ahí está Y Ahí está Nos curamos Y seguimos Y aquí ya tengo que salir Prácticamente Aquí ya pego lo último Y salgo Vale Aquí no hay energía en el equipo Pero bueno No pasa nada Urizzly genera menos De lo que pensaba Segunda conclusión importante Urizzly genera menos Gente De lo que se pensaba Así que cuidado Porque habrá equipos Que lo tengan complicado Vamos a hacer así ¡No! Me ha matado la Shenge Minimini Bueno no pasa nada Si no Rosaria No a ver Entre Shenge y Rosaria Pues sería mejor Shenge La cosa es que ahí Pero bueno Ya saldrá Ganju Y ya lo jugará Si te gusta mucho El Wrizzly Muchas gracias Andrés Adiós Descansa Frutilla Que estés bien Voy a hacer un reran ¿Qué dices Choco? Como voy a hacer En el reran de Urizzly Ah Que yo no tengo Ganju Chance Rosaria Me hace la paña Uf Tal vez Gente Incluso tal vez En vez de llevar a Ganju De sub DPS Jugar doble hidro Para la consonancia Y que sean Focalors y Yelan Quien haga muchísimo daño Fuera al campo Es decir Quien no tenga Quien no tenga A Ganju A lo mejor Un Focalors Yelan Es que Focalors Yelan Te habilita 15-15 Entonces ahí ShinQ21 Cae muy mal Sería Si Focalors Yelan Sería Aunque Yelan Tiene 18 Pero para llevar Todo 15 Porque Urizzly 16 Focalors 15 Kazuha 15 Y de último Si no tienes a Ganju Más que ShinQ Rosaria Diría que incluso Llevar Yelan Llevar una Yelan Y llevar doble hidro Con Anemo Y el Wrizzly Y creo que sería mejor Incluso que forzar ShinQ O forzar Rosaria Es que Acabáis de ver Que nada O sea nada Literalmente nada O sea llevar a ShinQ Es como bueno Así está divertido Pero De retiros inversos Lo podemos probar Quizá en de retiros inversos Es algo mejor No lo sé Lo veremos Quizá en de retiros inversos Se aprovecha mucho más A ShinQ Lo vamos a ver ahora Pero en el resto Ni de coña Mirad Cuando juegas permafrost Mirad que cómodo Esto es comodísimo Para perma ¿Sabéis? Voy a meter el cargado Que ya no estoy metiendo El bono de daño Ahí está Aquí voy a aplicar Un poco más Aquí saltamos El Favonius Ahí está Saltó Ahí están Ahí está Venga Empezamos el combo A ver si no se mueven mucho Aquí no va a haber Ulti de Kazoo Si va a haber Ulti de Kazoo No este uno El Kazoo Aquí Ulti de Yelan Se van a mojar Los dos Y aquí los mato Aquí deberían morir Vale Murió uno Aquí tengo que curarme Porque si no No estamos con el bufo El tema de que dependa De un healer Hasta que salga Focalords Porque ahora sin Focalords Mirad Me quedé 50% de la vida Y aquí pierdo el bono De daño En plan Con esa vida Que ya no tengo Ninguna fuente De healing externo Porque el cargado Solo es una vez Cada 5 segundos Pierdes el bufo Pierdes el bono De la elemental En plan Si te quedas A esa vida Y la pierdes Solo pegando Es decir Cuidado porque Hasta que salga Focalords Que si te va a dar Más vida extra Para poder hacer Correctamente la rotación A lo mejor Depende de un healer Por eso de ahí Lo de Shinkyu Por el healing Pero uff Pero bueno Cosas que se van viendo Interesante Seguimos Dios Ahora patada A ver si no me vaporiza Oh la 50 Que la acabo de meter No salto crítico La ulti de Raiden Uy ese está Bastante interesante Pero bueno Aquí tengo que cambiar Antes de No me gusta Pero tengo que cambiar Antes de que Porque aquí me van a matar Listo Uff que fluido Bro Aquí están Las patadas de Shinkyu Una Dos Y la ulti Uff ¿Habéis visto? Ahí está 82 crítico Ahí está Vale Estaba parándome Con los básicos De Raiden Para no reaplicar Hidro Para que Shinkyu No vaporice Para que no se muera Para esperarme Un segundo Entre básico Para que Raiden Genere más energía De los de atrás Pero que puto limpio Saqué ultra clean La rotación Del Raiden National Tío Sin tíos tiradas Me salió Un fil de fuego Y después un ceo De crío Hola ratón Gracias ¿Cómo estás tío? La punto foca Yelan Creo que Más que forzar Rosarios o Shinkyu Shinkyu Quizá para retiros Ahora lo vemos Más que forzar Rosarios o Shinkyu 100% Doble hidro 100% Lo hice 6 Una buena Dormir Un minuto Tranquilo y feliz Contra la tema Bueno Seguimos Vamos a ver Último piso Con permafrost Ahora no hay mucha energía Voy a tirar esto Por el tema De tener más cargas Hay salto crítico Pero no saltó El Favonius No salta El Favonius Ahora Joder Cómo tardó en saltar Vale A ver A ver si no se va muy lejos Espero que no Listo Vale Vamos bien Y ulti Ahí está 30k de cargado 16 13 13 9 9 Ahí veis Ya no tengo el bono Habéis visto la diferencia De daño Cuando no tenía el bono Habéis visto Cómo perdí el daño De 13k A 9k ¿Lo habéis visto? Se vio clarito A ver aquí Casi salta El Favonius La energía es otro problema Que hablaré de ello Cuando os traiga La will y tal A ver si Ah Muy bien Pegué a los dos Pero solo uno Saltó Qué cabrones Tío Mira Uno se quedó Congelado de arriba Vale Están juntos Me sirve La ulti No es justo Donde la tiras Cuidado gente Cuidado porque La ulti Puede fallarla La puedes tirar Es como Uy que se muere La ulti Puede fallarla Me acabo de dar cuenta Que la ulti Es como la de Algeizam Tienes un rango Extra La ulti Es como que Es un rat O sea un trocito Delante de ti Si el enemigo Está justo delante Y no al ratito La fallas Bueno y este es El Raiden National A ver Bueno si vamos a jugarlo Venga Aquí voy a esperar Elemental Para Xiangling Ahí está Porque si no No tenía ulti Ahora las patadas De Xingqiu Ah no salto sacrificio Me cago en todo No hay ulti de Raiden Como no salto sacrificio Nos jodimos Y aquí ya ulti de Raiden Pero sin ulti de Ben Bueno Igual Está bien Lo hago por cortesía Porque sabéis que me gusta Mucho el abismo Ahora Uy se me quedó la Xiangling Ahí se rompió la rotación Otra vez A ver si vaporizamos Ahí está 92 de la patada Vaporizada Habéis visto Y ahí salió 113k Perfecto el combo Eh vale Xiangling No Permafrost Peor de lo que pensaba Pero igualmente En el equipo ese Que os dije Que es como un upgrade Del Morgana Sigue siendo mejor Morgana Y sigue siendo El segundo mejor Permafrost Porque Porque Focalor es Ganju Kazuja ¿Sabéis? No hay más Lo que pasa es que Él habilita estar en el campo Pues mejor que lo va a hacer Rosaria en el campo En esto 15 Este 0 ¿no? Si este 0 Listo Vale Permafrost Ya Ahora probamos el de Ganju Y la cuenta Ena El perma El real Ahora es así Joder Coincide perfecto Coinciden perfecto Los cooldowns De todo el equipo ¿Por qué estoy teniendo Tanta vida? Mira Ahí está A la primera Y limpio Los cooldowns son Jesucristo ¿Eh? Los cooldowns son Jesucristo Porque metes Crío Metes aquí Pues el sombra verde Ahí si me está faltando Le metí el favor Y salca azuja Al final No Vale Coinciden perfecto Ese mira 18 15 de utilización 8 De utilización Con 15 de cooldown Y entras limpio Claro A ver Nada Tiene constelaciones Uy Que me muero Y claro El puñetazo este Que puedo curarme Lo tengo casi Cada nada Ahí está Roto Ah no Toma Chúpala Muy limpio Pero si os fijáis Ni siquiera Me lo he bajado De esas rotaciones Como me hubiese gustado Os fijáis Ni siquiera Dos rotaciones No es que No sea Una bestia Al permaferos De Ganju Uy Que me muero Nat me dirá Si si Mátalo Mátalo Así me haces main No es que no sea Una bestia Al permaferos De Ganju Depende un poco Más de Poca Y este pana Pues no tiene Las mejores Bueno Más limpio Con el de Ganju Lo acabáis de ver Y la rotación Es muy perfecta La rotación con Ganju O sea Es preciosa Y perfecta Coincide todo Perfecto La rotación de Ganju Faltaría más energía Ahí voy a explicar Cómo Intentaré explicar Cómo Se puede equilibrar Esa energía Pero mucho más clean O sea Ultra clean El de Ganju El de Ganju Es otro nivel No tiene sentido Es el correcto El de Ganju Sabéis Está hecho para jugarse eso A ver si Ahí está Ya me han caído Los primeros seis Ahí está Ahora regenero esto Ahora tiro esto Aquí se mueren los siguientes Nada Esto va Esto va cantado Esto es un regalo Solo me queda este Solo me queda este Ven a chuparla Ahí está Listo Ahí está Vale Ya hacemos Así Así La maestría me da exactamente igual Sinceramente A ver si no se muere la galleta Aquí Me he puesto en un lado Por si se juntan Que no se han juntado Pero bueno Ese me da igual Voy a intentar pegar a esto Oh Se juntaron Me sirve Ya está en el suelo el otro Hola Clean El de Ganju es el correcto El de Ganju es el correcto Me alegro tíos De haber hablado Antes de que saliera el personaje Sobre eso Y haber acertado De hecho Porque se nota muchísimo Que sí Que este Brizzly tiene C2 No pasa nada tíos A ver Uno Dos Sí De todas formas Para que Fuese Perfecta la rotación Vale Mira La rotación es así Vale En plan Tienes que aplicar crío Ahora ya El sombra verde Y ahora Uno Ahí tienes el crío Ahora la ulti Y ahora nada El Brizzly A reventar culos Y ahora la ulti al otro ¡Ay! Hijo de puta Fallé el cargado Ahí está 38 gas Listo Aquí tienes la La Yelan esta De triple elemental De Nat Que es Jesucristo también Vale Aquí Empezamos rotación Se aplica crío Se mete el sombra verde Que no hay energía F A ver A ver si voy a meter Bueno Da igual Vamos a tirarlo así Está todo mal tirado Pero bueno No pasa nada El sombra verde Mira Doble sweep ¡Ay! Claro Aquí tiré el elemental Antes del Brizzly Así que no va a caer perfecto Bueno Aquí voy a cambiar Para la energía No Es el de Ganju El correcto Es el de Ganju Dios Imaginar Que Yelan tiene rotación De 18 Y me retrasa el equipo 3 segundos Bueno 2 Porque Brizzly Tiene 16 Cuando Focalors Pueda hacer limpio El 15 Porque Focalors Tiene la ulti Cada 15 segundos Y la elemental Dura 30 en campo Con lo que una elemental Me cubre dos rotaciones Sin tener que volver a entrar Solo para tirar la ulti Va a mejorar todavía Esa rotación O sea Ni hola tío Ni hola La gente macho De verdad Menas Phil Misaki ¿Cómo estamos? Simple elemental Nuevo meta No, no A ver Me coincide Porque me da energía A todo el equipo Porque están un poco cojos Porque además Grizzly genera menos Lo de que genera menos Es un poco Hola Phil Hola Geyser ¿Cómo estás? Genera menos en campo Que cualquier otro carry Normal Genera menos que Jutao Menos que Algeiza Menos que ¿Quién más? Tíos va pegando en campo Y genera partículas Según pega Genera poco Genera muy poco Grizzly Y es una pena Que haya salido generando así Porque los equipos Todos Se notan muy faltos De recarga Lo habéis visto ahora Con todo lo que hemos hecho Los equipos Uy Hostia que me muero Si no me he muerto De milagro Voy a hacer así Para curarme Ahí está Me curé un tick Me sirve Es suficiente Vale Volvemos a hacer rotación Vale 21 Bueno 20 20 Aquí me la juego Con la galleta La verdad Ay Que me muero Mirad la vida Mirad la vida Mirad en la pantalla ¿Qué hago ahora tíos? No vuelvo a entrar con Kuki Y meto tarjeta de vida Porque si no No Nada bueno Siguiente Venga Último piso Vamos a ver si cae Un par de rotaciones limpias Tíos Definitivamente son mis manos Dice Nat No te salía ¿O qué Nat? Está Tienes todo muy bien construido Esto que hay un bujo En gurio Que al poner el arma Se pone como si fuera La maleta de KB A lo mejor tiene algún bujo La recargas A ver No, no, no Genera pocas partículas He estado viendo Cuántas genera No genera un carajo De partículas O sea Jutao Entrar con Jutao al abismo Tíos Empezar a hacer dos básicos cargados Y mirar como cada Uno de cada dos cargados Veis una o dos partículas Generándose Y haces Una Dos Una Dos Y vas viendo que tu ulti se llena Para tirar la siguiente ulti Este cabrón nos genera un carajo Vale Con permiso Vamos a hacer la triple elemental legendaria Ahí está Bueno, mira La historia es Aplicamos Krio ¿Vale? Se supone que empezarías pegando así Vale Tiramos Ahora Bueno Está dentro de la ulti de Ganju De hecho ¿Habéis visto Lo que os decía de De Bennett Que te vas lejos de la ulti De Bennett Mira Con la ulti de Ganju No te sales fuera Mirar Y el cargado Mucho mejor que hace cero Claro Nada La tipa Reventadísima En una rotación Vale Se viene Aquí no metí sombra verde Y perdí daño con Ganju Porque soy retrasado mental Disculpas Aquí lo hice yo mal Pero bueno En plan El Grishly tiene El Sombra Verde Así que Putos retrasados Tío Lo podría haber matado De una rotación Lo que pasa que Ahí caería el Sombra Verde Ahí salió Doble Swir Ahí si sale Doble Swir Porque el Permafrost Te mantiene ambos elementos Aplicados al enemigo Igual que el de Cero Cargado Es Ganju Es Ganju Es Ganju Es Ganju Es casi obligatorio Jugar a Ganju Es lo que mejor coincide Rosaria tiene 15 Y pues bueno Pero Ganju es Jesucristo Ahí Y esto que Lo hacemos por cortesía Lo hago por cortesía Si no Uno de vida La galleta Uno de vida La galleta Gente Uno de vida Tinchi La estáis viendo La habéis visto Uno de vida El hallato Le suda la polla El pana este Haciendo las vainas Uf Me cure Me sirve Ahí está La galleta curada Gente Ya está La he curado Aquí lo mato Lo voy a matar Lo voy a matar Mira Hayato AFK Esta es la de Dejo presión al botón Y se muere solo El enemigo Listo Ahí está Ganju Ganju es core Es ultra core Y cuando salga Foca Que va a mejorar Esto de Yelan Pero la generación Es muy importante Quizá Kazuhaka Favonius ahí Hay equipo Hay equipo de perma Y se mantiene El segundo mejor perma Pero esos problemas Son importantes Espero